Gracias. Quiero comentar un poco, creo que algo que pasa en todos los codebases en los que he estado. Queremos lanzar una feature. Y para asegurarnos que esa feature cumple con lo que tiene que hacer, generamos test. ¿Qué pasa? Esa feature tiende a crecer y como queremos asegurarnos que esas nuevas features cumplen con lo que hacen, generamos más test. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en donde necesitamos agregar más y más cosas y somos conscientes que el tiempo no da para generar esos test y nos encontramos con el test de esos test que quisiéramos haber escrito, pero que somos conscientes que no están y quedan pendientes como deuda técnica. Entonces, escribir test, somos conscientes de que lleva tiempo, pero estaría muy guay si pudiésemos autogenerarlos o por lo menos, for the most part, que se autogeneraran. Entonces, ¿qué es el model-based testing? ¿Y qué viene a jugar en todo esto? Bueno, es una metodología de testing que funciona para representar cómo funciona un sistema o cómo debería funcionar un sistema, que se basa en modelos. Y estos modelos entienden al sistema y dicen, ok, este sistema se está comportando bien o se está comportando mal. A partir de estos modelos podemos tener una ayuda, o sea, nos pueden ayudar a escribirte de manera como más exhausta y asegurarnos de que el sistema está funcionando, en toda su complejidad. Es como tener un mapa que nos guíe a llegar donde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, queremos crear una modal para pedir feedback del front-end date. Y vamos a trabajar con esto toda la charla. Vamos a utilizar esto como nuestra UI. Tenemos una modal que nos pregunta, hey, ¿cómo te lo estás pasando? Podemos pedir feedback, agradecemos al usuario y finalmente llegamos a una pantalla final. Entonces, aquí hay muchos flujos. El usuario, si clica, hey, me lo estoy pasando genial. Luego llega una pantalla donde, ok, te agradecemos por tu feedback y se cierra y llegamos al estado final. O puedo clicar en, mmm, no me lo estoy pasando tan bien. Que todos nos lo estemos pasando súper bien. Así que, genial. Es solo por ilustrar algo. Damos nuestro feedback, llegamos a la pantalla de gracias y una vez más llegamos a la pantalla final. Siendo conscientes de que dentro de todos estos estados, el usuario en cualquier momento puede clicar en la X o puede clicar en la X cuando está dando su feedback o puede clicar en la X cuando le estamos agradeciendo o puede simplemente clicar en cerrar. ¿Vale? Entonces, al final, bueno, lo que es una aplicación sencilla tiene muchos flujos diferentes. Y si pasamos a verlo como un diagrama, soy muy fan de hacer diagramas en Escalidra. No sé si alguien más aquí en la casa lo usa, lo uso mucho. Pues esto empieza a parecerse a algo que, bueno, no sé si a algunos les sonará, pero empieza a parecerse a una máquina de estado. Y las máquinas de estado juegan un papel muy importante en el modo del base testing. ¿Vale? Lo primero, ¿qué es una máquina de estado? Pues una máquina de estado es un tipo de abstracción computacional que describe un sistema. Tiene un número finito de estados y que responde a un evento. Si llega a un evento y estoy en un estado, pues transiciono a un nuevo estado. Un miniejemplo de una máquina de estado, pues un switch. Si estoy en off, ¿vale? Puedo pasar a on. Entendiendo que tenemos un estado inicial y podemos tener un estado final o podemos quedarnos en un bucle. ¿Vale? ¿Vale? Siendo on y off los estados de esta máquina de estado y siendo click el evento que va a disparar de off a on y de on a off. ¿Vale? ¿Esto más o menos se entiende? ¡Uy! Seguimos. ¿Pero por qué todo esto es importante? Porque podemos derivar modelos a partir de estas máquinas de estado. Y estos modelos nos van a ayudar a testear de manera más exhaustiva. Básicamente lo que haría un QA de probar todos los posibles paths, pues eso mismo. Bueno, entonces vamos a contrastar una estrategia de testing imperativa, que es lo más común que se utiliza, versus una model base. En una estrategia de testing imperativo, si quisiéramos cubrir todos los flujos de esta mini aplicación que hemos hecho, que recordemos que son cuatro, podemos ir de acá a acá hacia allá, de allá hacia gracias y cerrar. Bueno, todos los diferentes flujos de la aplicación, pues los queremos representar en estos diferentes test, que son cuatro flujos actuales. ¿Pero qué pasa si viene el producto y nos dice, oye, ¿sabes que estaría guay? Que si presionan escape, pudieran salir en cualquiera de los pasos donde estén. Ah, pues, ahí entonces se nos está complicando un poco más nuestro flujo, porque ya no solo podemos cerrar con los botones, sino que presionando escape, podemos salir de cada uno de los flujos. Y lo que, bueno, como comentábamos al principio de la charla, nuestra feature necesita más test para asegurarnos de que esas features están funcionando como deberían funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Uy, entonces, ¿qué pasa? Lo que eran cuatro test, ahora se convierten en ocho test. Que está súper bien, pero esto va a seguir creciendo y en algún momento deberíamos cuestionarnos, oye, quizás hay una manera un poquito más sencilla de describir esto si va a seguir creciendo. Entonces, vamos a intentar autogenerar estos test, ¿por qué no? Bueno, y lo que necesitamos para esto, para aplicar model-based testing, primero vamos a necesitar una máquina de estado, generar un modelo o derivar un modelo a partir de esta máquina, mapear nuestra UI a los estados de esa máquina, y mapear los eventos del usuario a los eventos que tiene esa máquina de estado. Entonces, vamos a generar nuestra máquina de estado. A día de hoy, la librería más famosa por excelencia es X-State, para generar máquinas de estado en JavaScript. Y no es más que un objeto de JavaScript, ¿vale? Donde tenemos un estado inicial, que es el formulario de la pregunta, y te lo estás pasando bien o no. Y luego, lo que le sigue son los diferentes estados de esa máquina de estado. ¿Vale? Desde mi estado de pregunta, puedo transicionar a, puedo cerrar, o puedo presionar Escape, o puedo clicar en me la estoy pasando bien, o puedo clicar en me la estoy pasando mal. Y lo mismo para todos los estados subsecuentes. Con la diferencia de que hay, uy, no sé si se ve desde atrás, con la diferencia de que hay estados finales. En donde una vez esa máquina llega a ese estado, ya está. No hago más nada. Cumplí. ¿Vale? Además de esto, podemos generar nuestros modelos. Que con la misma librería, creamos un modelo basado en esta máquina de estado. ¿Vale? Uy, aquí. Bueno, no se está haciendo highlight, pero creo que se alcanza a ver. Generamos nuestro modelo, y luego por cada uno, luego a partir de ese modelo, vamos a obtener paths diferentes. ¿Pero qué es un path, realmente? Bueno, no es nada más, sino todos los posibles caminos que se pueden tomar para llegar de una ruta a otra. Supongamos que queremos llegar de 1 a 4. ¿Vale? Y aquí vemos que de 1 puedo pasar a 2, o puedo pasar a 3, pero de 2 puedo pasar a 3 también. Entonces, todos los pasos diferentes que podemos hacer para llegar de 1 a 4 pueden ser 1, 2, 4, 1, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, siendo el último, el más complejo de todos. Y nos interesaría testear todos, porque queremos testear de manera exhaustiva. Entonces, eso es básicamente lo que hace el model GetSimplePath. El SimplePath nos dice, quiero todos los posibles caminos de, para este modelo, quiero todos los posibles caminos de esta máquina de estado. ¿Vale? Y luego ejecutamos el testeo. Mapeamos nuestra UI a los posibles estados de esa máquina de estado, donde no hacemos otra cosa sino decirle a Cypress, oye, Cypress, o a lo que estemos utilizando. Para los estados de esta máquina de estado, yo quiero que tú entiendas que Question se define por si encuentras este texto, o si encuentras este botón, o si encuentras esta cosa. Básicamente es mapear nuestra UI a esa máquina de estado. ¿Vale? Por ejemplo, para asegurarnos de que estamos en nuestro estado de gracias, queremos ver el texto Gracias por tu aporte. Y lo mismo para los eventos de usuario, que no son otra cosa, sino, oye, yo quiero mapear con lo que estemos utilizando, yes, cypress, popetir, pues yo quiero mapear los diferentes eventos que se disparan a una acción en Cypress, en el DOM. Clicar en un botón o presionar Escape, por ejemplo. Como sería en este último caso. Pues Escape, mi evento de Escape, es simplemente presionar Escape. ¿Vale? Recordemos que todo lo que, o sea, los diferentes eventos que estamos intentando mapear son interacciones de usuario. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que alcanza a ver un video. No voy a hacer código en vivo porque ya tuvimos un poquito de dificultades, pero creo que se alcanza a ver que en este video creamos nuestra máquina de estado con todos los diferentes estados. A partir de esa máquina creamos nuestro modelo, luego mapeamos nuestra UI a los diferentes estados y luego mapeamos los eventos o las interacciones de los usuarios. ¿Vale? Luego abrimos Cypress o lo que estemos utilizando y automáticamente nos va a generar, oye, yo puedo llegar de este estado a este estado, de este estado a este estado con todos estos eventos. Y a partir de esta máquina de estado hemos generado una suite de test de todas las casuísticas, al menos que describen la máquina de estado. ¿Vale? Entonces, algunos takeaways de todo esto. El model-based testing es mejor utilizarlo para flujos complejos. Estamos haciendo una aplicación relativamente sencilla, pues quizás no es lo mejor. Viene genial para escenarios con muchísimas permutaciones. O sea, si tenemos mucha libertad de ir de un camino a otro, pues estaría guay considerarlo. Entender estos diferentes conceptos, modelos, máquinas de estado, transiciones, etc., etc., lleva mucho tiempo. Y mapear una app a una máquina de estado es complicado. Esto es muy importante. El model-based testing no viene a reemplazar, viene a complementar nuestra estrategia de testing actual. Y es un campo que a día de hoy sigue en evolución. O sea, va avanzando. Recursos. Pues, Stately, la web oficial de State, el repo con el que trabajamos está público. Y esta charla súper genial de cómo autogenerar test. Y, bueno, muchísimas gracias. Y pruébenlo porque está guay. Gracias. 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 Gracias.